¡Aleluya! Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, muchas bendiciones, les saluda Suach a Aarón Morales, aquí transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de California al mundo entero. Muchas bendiciones a todos los que están en la dispersión, todo el pueblo de Israel que está entre las naciones de esta tierra y también que están saliendo de las religiones. ¡Aleluya! Reconociendo que son ese pueblo de Israel que fue esparcido. Aquí tengo en compañía a mi amada esposa, la Morar Aseli. Vamos a darle un saludo. ¡Buenos días, amada! Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amado Sahin Behayot. ¡Aleluya! Pues contentos, contentos, amados, porque no hay nada más hermoso que podernos estar ocupando en servir a nuestro Abba Kadosh, en exaltarlo, en gozarnos con él, aprender la ley de nuestro Abba Kadosh, que es tan importante. Y ahorita que estaba estudiando la Parashá, meditando, me acordé de algo importante cuando se abrió esta Keila. Estábamos el Moré y yo planeando, ¿no? Que, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a comenzar esta comunidad? Dijo el Moré. El estudio de Parashá. El estudio de Parashá y la Trienal, que es la que llevamos. Y también, bueno, también hablamos y dijimos, bueno, y ahora, ¿cuáles serán las reglas? Y en eso contesta el Ruach y dice, ¿cómo que cuáles? ¿Cómo que cuáles? Las leyes del pergamino. ¿Y cuáles son, amados? La Torah, aleluya. Y es algo hermoso lo que hace él, en la manera de que está siempre atento, amados, a lo que estamos haciendo. Y esto es bien importante, el saber que no estamos solos, que él está siempre al pendiente de esta hermosa obra que él levantó. Es su obra, es su pueblo, que lo está trayendo de los cuatro puntos cardinales de la tierra y que él, en su grande amor, hace siete años la abrió para que usted y yo estuviéramos aquí deleitándonos, gozándonos, aprendiendo, aprendiendo a leer la Torah en hebreo, las clases que siempre están en constancia, diferentes estudios para su crecimiento espiritual y todo. Y él está agradado, él está contento de que estemos en esta manera. Somos un pueblo y él quiere un pueblo ordenado, un pueblo que crezca, que entendamos quiénes somos. Somos el pueblo de Israel retornando a casa, pero no tanto a lo físico, sino a lo espiritual. Nuestra ciudadanía está en los chamay, amados, en los cielos. Nosotros somos, estamos aquí como estaba y se sintió Abraham al momento que tuvo ese encuentro con mi abecadosh, con el Ruach. Y conforme a los libros antiguos que hemos estado leyendo, el libro de Melquisedec, podemos ver que él tuvo un encuentro con el Mashiach. Aunque entendemos de que acá vino y tomó un cuerpo humano, pero él ha existido por siempre y él, todos lo conocieron. Por eso cuando él dijo, y Abraham vio mi día y se gozó. Y no nomás él, Moshe y todos tuvieron ese encuentro. Y lo vemos también con los profetas, Isaías y todos. Entonces, lo importante aquí, que ahora nosotros, amados, él habla con nosotros, nos muestra tantas hermosas cosas. Mire, tan hermoso que hasta nos dio el canto de Moshe de Barín 32 y tantas cosas que nos ha dado aquí a la comunidad. Entonces, amados, solamente es que nos gocemos, aprendamos por qué lo que estamos haciendo, en qué nos estamos preparando, quiénes somos nosotros. Eso es bien importante y es de lo que el Morea Jarón va a estar hablando hoy en esta parasha, que es algo muy importante que entendamos el llamado y el porqué de hacer las cosas. Que no somos un olivo nomás ahí, sino que somos alguien especial, un pueblo especial. Como dijo mi amado Yahushua, yo tengo otro pueblo que también es de este redil, porque no nos considerábamos pueblos, como dijo el apóstol Pablo. Éramos extranjeros, advenedizos, no, ni siquiera sabíamos quiénes éramos, hasta que nuestro amado Mashiach Yahushua nos despertó. Eres Israel y nos muestra quiénes somos y eso es lo hermoso. Por eso él nos ha atraído y en nuestro amado Yahushua nos unió al olivo natural y eso es lo importante. Ahora él nos dio sus pactos, sus promesas. Por eso estamos siempre en esta, de estarnos preparando para Shabbat, que ya viene Rosjodesh, que ya viene esta fiesta. Que ya viene, ahorita por ejemplo nos estamos preparando para qué, para Rosjodesh, o sea Shabbat, Rosjodesh y gozarnos. Pero siempre en ese gozo, en esa alegría, como hijos del eterno que somos, sabiendo de que no estamos solos. Él está con nosotros y está siempre atento a nuestras necesidades y lo está amado. Solamente clame a él, búsquelo, sírvale, obedezca sus mandamientos. Y mientras usted obedezca sus mandamientos, y no quiere decir que mi abacados no lo quiera bendecir. Él lo quiere bendecir, pero usted mismo se roba la bendición cuando le abre puertas al Hasatán. Él viene a matar, robar y destruir. Y si usted se descuida y no hace caso a la instrucción de vida que él nos ha dado, pues es obvio que viene el Hasatán y le roba las bendiciones. Usted clame y clame, pero le va, le va como dicen, donde no le llueve, le llovizna. Y siempre está con esa gotera encima de usted y siempre todo le va mal. ¿Por qué? Porque no ha seguido la instrucción. Venga, hágate Shubá, vuelva a la Torá, busque la instrucción que nos está obedeciendo. Y verá la gloria de nuestro Abba Kedosh en su vida. Que cuando usted habla con él, cuando usted menos espera, ya le contestó. Y usted comienza a ver que él está en control de todas las cosas y nos tiene bajo sus alas, como la gallina que tiene a sus polluelos bajo sus alas. Así nos tiene él, bien protegidos, bien bendecidos, porque él es así. Él nos dio una orden, buscad el reino de Elohim y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Añadidura, entonces nosotros vivimos de sus añadiduras. Él es el dueño de todo, amados. Él es el rey de reyes, el señor de señores, el oro, la plata, todo es de él. Entonces, si usted es él, si él es su herencia, entonces, ¿qué le toca a usted? Grandes bendiciones. Pero recuerden, no son como en este mundo todo mundo quiere tener. Llenarse de riquezas. Así, entonces, no, 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 él le va a dar lo necesario, eso sí, amados. No le va a faltar, cuando usted trabaja para él, usted no le falta un plato de comida en su mesa. Y él siempre le tendrá un techo donde usted pueda descansar, relajarse y donde usted pueda dedicarse a él. Y siempre tendrá ángeles que lo van a guardar donde quiera que vaya. Así es que usted puede ir confiadamente, confiadamente a hacer y cumplir la voluntad de mi Ave Kadosh. Y él va a estar con usted, pero él mismo nos dijo, sean mansos como palomas, pero astutos como la serpiente. Porque el enemigo no está jugando. Él está siempre ahí buscando a ver cómo le hace la vida imposible. Y como lo vemos en esta parasha, ahí está la historia, amados, de que quisieron adelantarse en la bendición de mi Ave y no esperaron. Claro, sintieron ellos que ya era demasiado 10 años y viene la situación que la estamos viendo hasta el día de hoy. Porque muchas veces lo que antes sembramos, pues lo vamos a cosechar. Y a veces no nos gusta la cosecha, amados, pero esa cosecha se tiene que dar porque usted la sembró. Entonces lo que usted siembra, cosecha. Por eso mismo tenemos que tener paciencia y esperar en nuestro Ave Kadosh que todo lo transforme para algo bueno. Dice, todo obra para bien para los que le amamos. Entonces gocémonos en nuestro Ave Kadosh y sirvámosle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos y miraremos su gloria. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Sí, precisamente de eso vamos a hablar, amada, de llamados de lo que es el Israel de Elohim, el Israel de Dios. Como lo podemos leer también en Gálatas, capítulo 6, verso 16. Y a los que anden conforme a esta regla, shalom y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Elohim. Oiga bien, el Israel de Dios. Porque no todo Israel es de Dios. Al menos los que nacen de repente allá por Israel, como dijo nuestro amado Yeshua, no todos los que son de descendencia, ¿cómo dice? Que se dicen descendencia de Abraham, son descendencia de Abraham, ni todos los que se dicen que son de Israel, son realmente de Israel. Así que, y por el otro lado, hay unos que son de Israel y ni siquiera saben que son parte del pueblo de Israel. Y bueno, en esta porción nos habla claramente la escritura que hubo una cuestión aquí con lo que fue Sarai, la esposa de Abraham, que no le había dado hijos. Y de repente, pues se pone a pensar, ¿no? Yo tengo una sierva egipcia, quien era Agar, por supuesto. Y como ella era estéril, entonces le dijo a Abraham, mira, Jehová me ha impedido dar a luz. Únete a mi doncella, tal vez tenga un hijo, a través de ella. Y Abraham escuchó la petición de Sarai. Y entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, después de que Abraham había habitado 10 años en la tierra de Canaán, y se la dio a su marido Abraham como concubina. Imagínense, todo por no esperar en la promesa que el Eterno ya les había dado. Y por eso estamos como estamos hasta el momento de hoy. Bueno, si nos ponemos en su tiempo, en sus zapatos, pues amados, no estaban ya jóvenes, ya eran mayores, se desesperaron, sintieron 10 años, y no llega nada, y se desesperaron. Y esa fue la situación de que ahora se está pagando el precio por todo eso, pero pues ya no se puede hacer nada, porque mi abacados, pues dijo que los iba a bendecir también a ellos, pero claro, no era el hijo de la promesa. Pero eso es lo importante, que todo esto que hay, pues aprendamos, amados, de esas situaciones, y pensemos bien lo que vamos a hacer. Entonces aquí se genera un montón de cuestiones, amados, solamente por no haber esperado en la promesa. Se desesperaron tanto Sara como también Abraham, y realmente pues las consecuencias fueron graves, ¿no? Y vemos también que de repente Agar, hasta Agar también sufrió, sufrió, y dice que un ángel de Jehová la encontró llorando, la encontró afligida, y le dijo que se regresara a servir a su ama, ¿no? Que se sometiera al duro trabajo, pero de cualquier manera de ella también saldría una nación grande. Obviamente, pues esto tuvo, como vuelvo a repetir, consecuencias que hasta el día de hoy estamos viendo esa enemistad, ¿no? Porque de repente, ¿por qué digo que Agar sufrió? Porque bueno, Sarai la trató mal, ¿verdad? La puso en trabajo duro, y por eso ella salió huyendo. Pero bueno, como quiera que sea amados, hasta ahora tenemos esa enemistad entre lo que es el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Y de repente tenemos también personas que no han entendido, ¿verdad? Porque según los que siguen a los musulmanes dicen que Ismael fue el primogénito y que la promesa está en él. Pero no se dan cuenta, y por eso Pablo acentúa aquí en el pacto renovado, específicamente en el libro de Galatas, da la comparación de lo que es el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Que hasta actualmente todavía podemos aplicar esta alegoría a lo que está pasando en nuestros tiempos. En otras palabras, cuando hablamos acerca del hijo de la esclava, pues obviamente no era el hijo de la promesa. Y por eso, aunque haya sido el primogénito, no cuenta porque no estuvo bajo la promesa que el Eterno había hecho a Abraham. Se da cuenta. Entonces, obviamente, cuando vemos esta cuestión, realmente nos ponemos a pensar que obviamente el Eterno tiene compasión también de Agar. Y es lo que me extraña de repente, amados, porque de repente se le acusa de antisemitas a los árabes. Pero realmente ellos también son descendencia de Abraham. Entonces, no pueden ser antisemitas. Podrán ser antijudíos, ¿verdad? Antisionistas, pero no antisemitas, porque vienen igual del mismo padre, de nuestro abino Abraham. De nuestro padre Abraham. Pero a lo que voy es esto, amados. Aquí el apóstol Pablo también nos da, ¿cómo le puedo decir? Una comparación. De lo que es la hija, perdón, el hijo de Agar, que es, se puede decir, el hijo de la esclava, ¿verdad? Que representa a la Jerusalén actual. O sea, en otras palabras, a la que no está basada o no está guiándose bajo la promesa que el Eterno impartió a nuestro padre Abraham. No importa que hayan salido de los lomos de Abraham, ¿verdad? Pero si ellos no están bajo la promesa que se hizo desde un principio, pues obviamente vienen a ser los esclavos. Están en esclavitud, en otras palabras. Así que Gálatas 4.25 se refiere al Israel que está obviamente bajo una, vamos a decir, queriéndose justificar a sí mismo en lugar de justificarse a través de la simiente de Abraham. Porque estamos hablando de la simiente, no simientes, sino de la simiente que es Mashiach. Sí, amén. Porque esa es en sí, apuntando a Mashiach, que, ¿quién fue el que, el que tenía esa bendición? Ischak. Por eso su nombre, Ischak, risa. La bendición, la, la, la alegría también que tuvo Sara cuando nació él. Pero la simiente que vendría después, Mashiach, nuestro amado Yeshua, por él. Porque vemos que Abraham tuvo Ismael, Ismael tuvo muchos hijos y no vino por ahí la simiente. Y tampoco por los hijos de Setúra, la mujer que tuvo él después, que murió Sara. Él se volvió a casar y todavía tuvo muchos hijos. Pero por ninguno de ellos vino la promesa. Sino por Ischak vino la promesa de la redención que era en Mashiach. La promesa que se le dio aquí en Adán y a Eva. Y los ángeles también lo supieron. De que él vendría y de que él sería el que nos redimiría. Porque el único que podía redimirnos era el Ben Elohim Hai. El hijo del Elohim viviente. Que fue el que vino, nuestro amado Yeshua. Que es el único que podía redimirnos de toda esa transgresión que hicieron nuestros antepasados. Que por causa de eso, la paga del pecado era muerte. Entonces, y de ahí vemos que por eso aquí en el libro de Gálatas, pues está hablando de la emuna. Como lo vemos en Gálatas 3.6. Que dice, así como Abraham creyó al eterno Jehová y le fue contado por justicia. Por justificación fue justificado. Sabe por tanto que los que son de la emuna, de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previene, previendo que Elohim había de justificar por la emuna a las naciones, a los gentiles. Predicó antes la besora o las buenas nuevas del evangelio, como dice aquí, de Abraham. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así también los de la emuna, de la fe, son bendecidos por el creyente Abraham. Entonces, vemos aquí, amados, que la bendición tenía que venir, pero no por Ismael, sino por la promesa que vendría después que se le dio a Abraham, que sería por su único hijo. ¿Hijo de quién? De Sara. Por eso a Sara se le cambió el nombre. Ya ve aquí, dice Saray, pero luego se le puso Sara. Le puso el nombre de que sería la madre de todos. Y eso es algo hermoso, amados, porque todos nosotros, ¿por qué las naciones? Porque todos nosotros fuimos regados entre las naciones. Y ahora, en Mashiach y Joshua, él nos está atrayendo a él. Por eso, ahora más que nunca, comienza a haber ese despertar por todos lados de las personas queriendo venir a aprender hebreo, queriendo venir a aprender de la Torah, porque estamos naciendo de nuevo. De nuevo, de nuevo, amados, porque hemos ido en una transición. Antes no queríamos saber, no queríamos guardar los preceptos, no queríamos saber nada de judaísmo ni de nada de eso. Pero no estamos hablando tampoco que se vaya a judaísmo y se meta hasta lo profundo de judaísmo. No, 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 no. La Torah, la ley del eterno. Esa es la única. Mandamientos de hombre, todo eso es aparte, pero la ley del eterno es la Torah y tenemos que obedecerla para poder, entonces, santificarnos y limpiarnos en la moná. Y estar listos para la venida de nuestro amado y Joshua. Amén. Así es, amada. Y es bien importante que hablemos acerca de este tema, amados, porque yo veo que muchos que vienen a raíz hebrea y caen en ciertos movimientos mesiánicos, se abrazan inmediatamente de nuestros hermanos judíos ortodoxos. Y la Escritura es muy clara, ¿verdad? Inclusive, en estas corrientes, ya no creen en el pacto renovado, en el Nuevo Testamento. Ya no creen en que Yeshua sea proveniente o sea hijo de Elohim en una forma divina. Y luego, de repente, pues se comienzan a involucrar en todas las cuestiones que hacen nuestros hermanos ortodoxos, judíos ortodoxos. Y recuerden que ellos representan precisamente a los que están en esclavitud, porque nunca aceptaron realmente a nuestro Mashiach Yeshua. Se da cuenta, ellos todavía lo siguen esperando. Pero a lo que voy es esto, si leemos Gálatas 4.25, dice, ahora bien, este Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque está en esclavitud con sus hijos. No han aceptado al Mashiach, a Yeshua al menos. Y luego dice, pero la Jerusalén de arriba es libre y ella es nuestra madre. Oiga, ¿quién es nuestra madre? ¿La Jerusalén actual? No, la Jerusalén de arriba, porque nosotros hemos nacido de arriba. Cada vez que alguien se arrepiente, como hemos estudiado antes en los dichos antiguos de los, vamos a decir, tanahitas o los sabios de la antigüedad, no los actuales, verdad que ya tienen otras cuestiones raras, ¿no? Pero los antiguos afirman que cuando uno nace, o sea, cuando uno, el alma empieza a tener una conexión con el Eterno, nace de arriba, en la Jerusalén de arriba, y es cuando el alma es pura, dicen ellos. Y comparan el cantar de cantares, cuando dice, porque soy morena, dice, está hablando el alma, porque ya descendió a estos niveles y ahora se oscureció. Antes era una alma de luz, ahora se oscureció, pero para eso vino Yeshua, amados, para hacernos brillar nuevamente. Se da cuenta, así que cuando nosotros aceptamos a Yeshua, esa alma se vuelve a purificar y desciende de arriba, desciende de la nueva Jerusalén y obviamente, pues tenemos luz, or, en nuestra alma. Se da cuenta, entonces, por eso dice aquí, porque escrito está, alégrate mujer estéril, que no da luz, prorrumpe y grita, tú que no estás de parto, porque más numerosos son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Oiga, pero como aquel tiempo, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Oiga, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Así que, hermanos, somos hijos, no somos hijos de la esclava, pero somos hijos de la libre, o sea, de la Jerusalén de arriba, la que desciende del cielo, amados. Y sigue, sigo leyendo. Ahora digo, mientras el heredero es niño, no se diferencia en nada del esclavo, oiga. O sea, fíjese bien lo que está diciendo aquí. Así, aunque es dueño de todo, pero está bajo tutores y administradores hasta la fecha fijada por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir. O sea, recuerde que la ley ya había dictado que si estabas condenado, si hacías esto y lo otro, si fallabas estos preceptos. Y fue necesario que el Eterno enviara a su hijo para enseñarnos cómo cumplir con esa ley. Pero él la cumplió perfectamente. Cargó esa sentencia que tenía la Torá para el pecador sobre sí mismo, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser adoptados como hijos. Por eso dice, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Por cuanto sois hijos, entonces Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Elohim. ¡Qué hermoso! Amén, amén, amados. Por eso es que lo vemos en Gálatas 3, 10, que dice, porque todo lo que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, lo que vemos aquí, amados, es de que si usted no tiene a mi amado Yeshua, y usted solamente se quiere justificar porque guarda Shabbat, porque guarda las fiestas, pero no cree en la salvación que mi abacadosh hizo al mandar a su Mashiach, usted se quiere justificar solamente porque usted hace esto, hace aquello. No, porque vemos aquí que dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. O sea, no te puedes justificar por ti mismo, no más porque hago esto, hago lo otro, obedezco lo que dice la Torah. No, el justo por la emuná vivirá, por la fe vivirá en quién? En nuestro amado Yeshua, que lo aceptamos, aceptamos la salvación de nuestro abacadosh. Y la ley no es de fe, sino que dice, el hombre que las hiciera vivirá en ellas. Mashiach nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición. Ve como dijo el Moreh, fue hecho por nosotros maldición para que nosotros pudiéramos ser justificados, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así le pasó a él para justificarnos a nosotros, a fin de que por la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles, sobre las naciones, a través de Yeshua HaMashiach, para que por la emuná, por la fe, recibamos las promesas del Ruach. Por eso nosotros tenemos el Ruach en nosotros, que nos guía, que nos habla, que nos dice lo que tenemos que hacer. Leemos la Torah y él nos abre el entendimiento para que comprendamos y no se nos haga difícil cumplir los mandamientos por amor a nuestro abacadosh, porque sabemos que son buenos para nosotros. Si yo voy y guardo la ley de Kashrut, no me como esos animales que me dice la Torah que no me lo coma, yo voy a ser bendecida porque voy a estar más sana, porque esos animales están llenos de virus. Si yo voy y no cometo adulterio porque la Torah dice no cometas adulterio, es obvio que no le voy a abrir las puertas al Hasatán. Si yo no cometo fornicación, los que son solteros, no le está abriendo puertas al Hasatán. Entonces, cada vez que usted obedece lo que la Torah dice, es por bien suyo, porque le está cerrando las puertas al enemigo, y entonces viene la bendición de que mi Padre le ha mandado a usted. Amén. Y vemos también en la Escritura, en el Pacto Renovado, como Pablo sufría por sus hermanos. Decía que quería, inclusive deseaba ser anatema para que ellos pudieran conocer esta verdad, esta realidad de nuestro amado Yehoshua HaMashiach. Inclusive pone un ejemplo, ¿no? Cuando Rebeca concibió mellizos de nuestro padre Isaac, Isaac dice ahí en Romanos capítulo 9, verso 9, por cuanto aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, pero para que el propósito de Elohim, conforme a su elección, permaneciera, no oiga bien por las obras. Porque esto es lo que hace la Jerusalén actual. Se quiere justificar por las obras. Ahí están todos, siguiendo a los judíos ortodoxos, haciendo todos los rituales que ellos hacen para quererse justificar. Pero se les olvida lo más importante. Tienen que tener a Yeshua HaMashiach en su vida, en su corazón. Así que, ¿qué se le dijo a ella? El mayor servirá al menor. Tal como está escrito, A Yaacov amé, pero a Esab aborrecí. Entonces, no que sigue diciendo, haya injusticia en Elohim, de ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. ¿Se da cuenta? O sea, en otra parte dice, no que Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham. Recuerde que a los fariseos les había dicho que aunque fueran descendencias de Abraham, pero realmente no eran de Abraham, porque las obras del maligno hacían, no las obras de Abraham. Si fuerais descendientes de Abraham, me amaríais, dijo él. Entonces, tenemos que reconocer, amados, entre lo que es la Jerusalén de arriba y la Jerusalén actual. El Israel de Elohim y el Israel actual. ¿Se da cuenta? Entonces, obviamente, vemos aquí algo tremendo, que necesitamos entender que necesitan todos aquellos, aunque tengan la Torah, necesitan aceptar a nuestro amado Yeshua HaMashiach. La verdad, no me gusta condenar a nadie, pero en él, en Yeshua, está la salvación. Y si no lo aceptan, yo no sé cómo va a trabajar esa situación. Yo creo que va a tener que ver con recompensas según sus obras o según su emuná, pero al final, obviamente, pues todo mundo debe de llevar ese sello, de que ya no es de la Jerusalén que está en esclavitud, sino la Jerusalén de arriba. Amén, amén. Por eso lo vemos aquí en Gálatas 3, 17, que dice, el pacto antes confirmado por Elohim en Mashiach, la ley que vino 430 años después, no le anula para invalidar la promesa, porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, más Dios la dio a Abraham por la promesa. ¿Cuál es esa promesa, amados? La misma que se dio desde la antigüedad, desde Adán y Eva, que la promesa del Mashiach, la promesa que nuestro Abba Kaddosh prometió que él mandaría su salvación por el Mashiach, por el Redentor, él nos vino a redimir. Esa es la promesa. Ahora, por amor, y ya en Mashiach, ya en nuestro, aceptando la salvación, naciendo de nuevo por el Espíritu, entonces no hay ningún problema con guardar la ley. ¿Por qué? Porque la ley entendemos que nos ayuda, nos guía en el camino correcto, porque esa Torah viviente es el mismo Mashiach, y Ejoshua es la Torah viviente. Así es, amada. Hay una, ahorita, un esfuerzo grande que están haciendo nuestros hermanos judíos y los mesiánicos que los siguen, de que, ah, cuando vienes al camino de raíz hebrea, tienes que vestirte como judío, parecer judío, agarrarte del talit de los judíos, y sujetarte, y bueno, de repente ya les van quitando a Yeshua, les van quitando el pacto renovado, ¿me entiendes? Y se están jactando de ser descendencia de Abraham, pero recuerde también que por descendencia no se puede realmente, porque todo, todos, absolutamente todos están mezclados. Recuerde, así nos enseña la Escritura, que después del exilio de Babilonia, los judíos se mezclaron, Judá se mezcló con Edom, y no solamente con Edom, hubo también un tiempo en la era, ya más adelante, donde se mezclaron con los Hazaros, ¿verdad? que se obligó al reino Hazaro a convertirse al judaísmo, así que tenemos una mezcolanza tremenda de Esab y los Hazaros con nuestros hermanos judíos, así que no puedes tú jactarte por descendencia, tiene que ser por la emuná, en Yeshua Hamashia, que viene a ser la simiente, de la cual todas las naciones tendrían que recibir esa bendición. Ahora, fíjese bien, le colecté unos extractos de las enciclopedias judías, y de lo que los mismos judíos, oiga, afirman, no yo, amados, por favor, no me vaya a decir que soy yo, pero mire lo que dice el almanaque judío de 1980, en la página 3, estrictamente hablando, es incorrecto llamar judío a un antiguo israelita, o llamar israelita o hebreo a un judío contemporáneo. Se da cuenta que están diciendo aquí los mismos judíos, ¿verdad? Luego tenemos también otro escrito en la enciclopedia judaica de 1971, volumen 10, 23, que dice, Edom, o sea, que eran los Kenitas, hijos de Caín, está en la judería moderna. Oiga bien, la enciclopedia judaica de 1905, la enciclopedia judía de la edición de 1905, donde dice, los judíos empezaron a llamarse a sí mismos hebreos e israelitas en 1860. ¿Ok? Por eso yo le digo que esta palabra judío no existía en el tiempo antiguo. Entonces, la pregunta que hace aquí también otro extracto que viene a ser ¿cómo se dice? La publicación judía liberal Judaism de enero 1949. Pregunta, ¿cómo cambiaron su ADN? O sea, sus genes en el siglo XIX los judíos. Bueno, dice el doctor Abba Gilel Silver, un judío bien conocido al escribir esta publicación que dice que sobre el recién creado Estado de Israel declaró, dice, por la maldición de Caín, tal maldición de ser un marginado y un vagabundo. O sea, está hablando acerca del exilio. ¿Qué está diciendo realmente aquí? Que son descendientes de Caín. Oiga bien, que estaban errando, que estaban exiliados. Eso fue la comparación que hizo este judío. Dice, entonces, errando sobre la faz de la tierra ha sido removida esa maldición cuando ya se creó el Estado sionista. Oiga, ¿se da cuenta? Así que, él acaba de decirnos que todos los judíos son de su padre Caín, el cual fue engendrado por la serpiente, o sea, el enemigo. Entonces, Dobby Atkins dice, el caballo de Troya del comunismo que también se puede decir que tiene la expresión de judaísmo dentro de Estados Unidos la serpiente judía mostrará sus cabezas dice, por todas partes bloqueando el camino hacia una relajación de las tensiones internacionales. Nosotros, los judíos, no permitiremos la paz del mundo por mucho que los estadistas y los defensores de la paz intenten lograr Oiga bien, no lo escribí yo, le estoy dando extractos de escritos de nuestros hermanos judíos. Tenemos otro, London Jewish Chronicle el 3 de marzo de 1939 donde habla también que los judíos estuvieron involucrados en el comunismo. Oiga bien, y buscan destruir todo tipo de religión. Sin embargo, cuando miramos más profundamente en la naturaleza del comunismo, vemos que esencialmente no es más que un tipo de judaísmo, un programa para los judíos y la humanidad. Es la obra que acabo de leer, el rabino Harry Watton en la página 138. Así que, amados, es tremendo, ¿no? Porque hay muchos más escritos, pero voy a tocar solamente uno más, ¿verdad? Que habla acerca de Edom. Dice, Edom está en la judería moderna. Según la enciclopedia judía de 1905 en la edición, los judíos empezaron a llamarse a sí mismos hebreos e israelitas en 1860. Es lo que dice la enciclopedia judaica de 1971, volumen 1023. Antes de eso, eran Edomitas, o sea, Kenitas. Ahora ya entiende por qué es esta situación que estamos pasando ahorita, por qué están eliminando a la humanidad, por qué quieren y han puesto 500 millones cuando había como 7 mil millones. Entonces, tienen que darse cuenta, amados, por qué y de dónde viene todo eso. Y lo vemos aquí en Juan 844. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis, dice, porque no podéis oír mis palabras. Soy de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, un asesino, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Así es que nuestro amado Yehoshua nos está confirmando y es la razón en estos tiempos, amados, que la mentira abunda. Es lo que más existe y quieren quitar todo lo que tenga que ver con la palabra del Eterno. Por eso, cuánto no se ha hablado de que quieren terminar con la Escritura, quieren terminar con todo lo bueno y usted se da cuenta de que inclusive en las películas, cuando vemos las películas que tiene que ver, siempre hay una firma y le está hablando quiénes son las que la hicieron y viene a ser esta gente. Siempre hay una firma de algo que tiene que ver con los judíos, siempre hay una firma que tiene que ver con, no me acuerdo el otro día, vimos una y también traía una firma ahí, medias escondidas, pero uno se hace da cuenta y el mensaje tiene que ver siempre con enseñar lo malo a la humanidad. Tuvimos antier, el día jueves, una enseñanza en la mañana que me llamó la atención, ya tenía tiempo de no escucharla de nuevo, pero casualmente hablamos de eso, ¿verdad? Con relación, creo que la clase fue la halaja de, la halaja, ¿cómo es? Bueno, algo de la halaja, ¿verdad? Estábamos hablando precisamente de las leyes de no ajidas que no permiten ni siquiera al, 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 al no ajida, ¿verdad? Descansar, dice, al menos los comentarios que estuvimos estudiando, no se le permite descansar ni un día a la semana y mucho menos por cuestión de religiosidad, o sea que si tú vas a querer guardar Shabbat, ¿tú qué andas siguiendo a los ortodoxos? Tú que quieres un templo físico, un tercer templo, quieres volver ahorita cuando está el tabernáculo de David levantado, está abierto para todo mundo, para que pueda venir al lugar a Kadosh y pueda derramar su alma delante del Eterno, ahora estás esperando un templo físico donde va a haber un patio para los gentiles, otro para las mujeres, o sea que y no todos van a poder entrar al lugar Kadosh, pero ahora nosotros podemos hacerlo a través de nuestro amado Yeshua, pero bueno, es a lo que andan ellos promoviendo un tercer templo, promoviendo otra vez unos sacrificios de animal, imagínense, volver hacia atrás, que terrible, y un milenio que están esperando en un futuro que prácticamente no se va a cumplir, se da cuenta y que si se levanta una estructura del tercer templo, obviamente, como dicen los comentarios mismos de nuestros hermanos de Judá, no será sino para volver a ser derribado, porque ese no va a ser el templo que al menos no es, el templo que levantó nuestro amado Mashiach está compuesto de piedras vivas y cumple específicamente los diseños que describió este Ezequiel, que es un templo que se ensancha, o sea, algo físico no puede cumplir esos requisitos. Amén, el templo que levantó nuestro amado Hijo Shúa cada vez se hace más grande, ¿por qué? Porque somos nosotros, somos su pueblo, somos piedras vivas que formamos ese templo, por eso es que somos de todo tipo de piedras, jaspe, zafiro, de todo, porque todos somos diferentes, entonces, él hizo algo mejor cuando él dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré, él estaba hablando de la destrucción de su cuerpo y él iba a levantar el cuerpo, su templo hecho de piedras vivas que fue lo que él ha estado haciendo, así es que él habita entre nosotros, ¿qué estamos haciendo? Esperando un templo físico que será, esperan tener un lugar Kadosh, Hakadoshin, un lugar santo, un lugar santísimo, ¿quién va a estar ahí adentro? El Ruach, ¿no? Entonces, amados, el Ruach está en nosotros, escondido en nosotros, su ley está en nosotros, todo está en nosotros, es que no hay forma de que la ley del Eterno se la pueden robar o puede hacer, nada, está en nosotros ya. Claro, y es la diferencia entre un templo físico y un templo espiritual, la ley ya no está en un arca recubierta, un arca de madera recubierta con oro, sino ahora está en nuestras mentes y en nuestros corazones, que era la profecía de Jeremías, creo que es 31, 31, algo así, donde promete que pondrá su ley en nuestra mente y en los corazones, este es el templo final, ahora fíjese bien, cuando esperan un milenio físico, toman los mil años de apocalipsis literales, mil años, y que de ahí se vuelve a soltar el diablo y le quita el trono a Yeshua, yo creo, no sé qué pasa por su mente, pero así como vemos en Deuteronomio capítulo 1, verso 11, que dice que Jehová, el Dios de sus padres, les multiplique mil veces más de lo que son y los bendiga tal como les ha prometido, pero yo creo que mil veces más ya se sobrepasó esa cantidad, o sea que es algo metafórico, cuando habla de mil, no está diciendo exactamente un número cerrado, sino es una infinidad, ya el eterno ha multiplicado más que mil veces, se da cuenta la descendencia de Abraham, entonces, o la bendición que les va a dar, ahora, hay otro ejemplo en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, reconoce pues que Jehová, tu Elohim, es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones, ¿usted cree que son solamente mil generaciones o son una infinidad de generaciones? Por siempre. Por siempre. Josué 9, 3, dice, cuando los habitantes de Gabaón también se enfrentaron a, de lo que Josué había, déjeme ver, no tengo el texto, perdón, equivocado, es Primera Crónicas, capítulo 16, verso 15, acuérdate de su pacto para siempre de la palabra que ordenó a mil generaciones, otra vez, un número mil representativo, no quiere decir que solamente ahí se va a quedar. Si alguien quisiera, Jos 9, 3, discutir con él, no podrá contestar ni una vez entre mil. Se da cuenta, son, cuando se habla del número mil continuamente en la Torah, como por ejemplo los Salmos 50, 10, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas. Se da cuenta, no es un número cerrado, está hablando sobre todas las colinas, sobre todo el mundo en otras palabras. Cantar de Cantares, 4, 4 también, dice, miles de escudos cuelgan de ella todos escudos de los valientes, pero obviamente son más de mil escudos, se da cuenta. Entonces, Isaías 60, 22, él es el más pequeño, el más pequeño llegará a ser un millar y el más insignificante, oiga, una nación poderosa, o sea, pero será un millar, pero yo creo que el ejército del eterno tiene más que mil soldados, que mil guerreros. ¿Usted qué cree? ¿Se da cuenta? Entonces, vez tras vez los mil años, incluyendo en el libro de Apocalipsis, puede estar indicando un periodo largo y también un periodo indefinido de tiempo, no nada más un periodo definido de solamente mil años o de mil cosas, ¿no? O sea, se está hablando de una infinidad. Amén. Por eso, amados, es tan importante que nosotros entendamos que la ley que se dio antes de que nuestro amado Yohoshua viniera, pues era para podernos ayudar porque la gente estaba transgrediendo porque dice el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, se dio la ley para evitar que este pueblo estuviera transgrediendo los mandamientos de nuestro Abacadosh. Por eso fue dada, pero fue solamente un año, como dice, un año, no más, hasta que viniera el Mashiach que fue lo que hizo nuestro amado Yohoshua cuando él vino, dio su vida por nosotros, nos hizo nacer de nuevo cuando nosotros lo aceptamos y nos dio los frutos del Espíritu. Por eso ahora todos nosotros que tenemos al Mashiach en nuestro corazón, que aceptamos la salvación de nuestro Padre Eterno en Mashiach Yohoshua, entonces tenemos los frutos. ¿Cuáles son esos frutos? El fruto del amor, debemos de ser amorosos. Dice, nos dio el fruto del amor, el gozo, que estemos siempre gozosos en él, tenemos la shalom de él. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, debemos de ser templados en Yeshua, pacientes, tenemos que ser benignos, buenos, bondadosos, y mucha inmunidad, como la tuvo Abraham. Tenemos que ser mansos y templados. Entonces, todo eso es muy importante y solamente en el ruach, en el espíritu, en Yeshua, podemos hacerlo. Por eso, no hay ningún problema para nosotros la ley del eterno. La ley del eterno la obedecemos por amor. Por amor, usted ama a nuestro abacadosh con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. No le hagas a tu hermano lo que no quieras para ti. No lo quieres para ti, pues entonces no vayas a molestar a tu hermano porque tú no quieres eso. Tú quieres que la gente te respete, que te ame. Tú debes de amar también. Entonces, eso es bien importante, amados. La ley nos ayuda a entender las cosas porque el pueblo peca por eso, porque no conoce la ley. Inclusive, mucho pueblo que ha aceptado a Yeshua que dice, como se nos dice en las religiones, ¿no? Normalmente, la gente va y llega, ¿ya aceptaste Cristo? No, sí, sí, yo ya lo acepté. Pero como no leen la instrucción de vida, no están buscando, entonces el enemigo viene y los hace tropezar cada rato. Caen en esto, caen en aquello, pero si conocieran la ley del eterno, entonces no caerían porque ya está en su cerebro. Por eso tan importante el estudio de Parashah cada semana, cada Shabbat, como lo estamos llevando aquí. Una Parashah trienal que llevamos y vamos verso tras verso de la escritura, verso tras verso. Ahorita, ¿dónde estamos? En Bereshit, en Génesis 16 y ahí vamos a ir a estudiar toda la escritura en estos tres años. Por eso es tan importante, amados, el estudio de la Torah para que usted sea, cuando venga el ataque del enemigo, usted va a saber si es la voz del Ruah o es el Hasatán que lo está engañando. Entonces, el engañador está siempre buscando, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el estudio de la escritura nos va a guardar, amado, la instrucción de vida, por eso se llama instrucción de vida, nos va a dar vida. Aleluya, lamentablemente hasta aquí llega nuestra enseñanza, amados, la pregunta que tengo para ti, ¿eres hijo de la esclava o eres hijo de la libre? Aleluya, muchas bendiciones y Shabbat Shalom a todos. ¡Gracias!